Bienvenido chicos. Hola, ¿cómo estás tú México? Estamos muy bien y quiero que así, México los conozca. Así que, por favor, si me quieren compartir, damos lugar a las mujeres primero, por favor. ¿Cómo te sientes de tus nuevos proyectos? Bueno, primero que todo, un abrazo grande a ese México lindo y querido que amo tanto porque estuve allí viviendo siete años y de verdad que amo a México y lo traigo en mi corazón. Ahora traigo un nuevo proyecto, un nuevo proyecto con mi pareja Luis Montero. Tenemos un concepto de dúo que estamos acá haciendo muchas cosas lindas, de verdad que les va a encantar y me gustaría que México también me conociera con el dúo Monteros. Aparte de las cosas que te vamos a comentar que vamos a hacer con el maestro Sauma, un gran pintor, de verdad que para nosotros es un honor que comparta con nosotros una linda experiencia y que vamos a hacer ahora el nuevo video donde él está involucrado en todas esas cosas. Quisiera tantito antes de ir con Luis, aprovechando el tema de Sauma. Sauma, ¿cómo fue encontrarte con ellos? ¿Qué fue el click que hicieron? Bueno, primero que nada, gracias México, gracias por esta oportunidad y gracias a ustedes. Quiero mucho a México y tengo muchas amistades mexicanas, así que saludos a todos. Esto fue algo que hace tiempo ya en un festival nos conocimos, un festival que yo conduzco aquí en Miami. Nos conocimos en ese momento, ellos participaron como músicos y cantaron como un duet y fue una cosa fantástica. Y nada, el tiempo nos volvió a atraer otra vez. De nuevo nos reencontramos y salimos con esta idea de hacer una función, de poder traer el arte y la música juntas en este video y en esta canción nueva que han escrito ellos. Creo que es una cosa maravillosa y nueva. Ahora sí, bueno, disculpa, Luis. Cuéntame, esta parte de la unión de la música con el arte, ¿qué es para ti? Bueno, igual, primero que nada. Ya que todo el mundo se lo dio, yo también quería saludar a todas mis amistades. También conozco mucho, he conocido a muchos mexicanos en toda la vuelta que le ha dado al mundo. Pero si están mirando, hola. Y viva México, porque así lo digo en la canción. Ojalá nos veamos pronto. Porque tengo muchos amigos mexicanos regados por Canadá, por varios países. En fin, de lo que me estabas preguntando, a mí me parece algo maravilloso, primeramente, porque antes de músico me gustaba mucho la pintura cuando era niño. Y siempre ha sido para mí un sueño poder hacer algo con la pintura y con lo que hacemos ahora que yo. Con la música. Cuéntenme, ¿cómo representa la música a ustedes? ¿Qué estilo es el que los representa? Nuestro estilo es bien variado. Nuestro productor, Eduardo Pichaco, se ha encargado de darle a Montero una gama, un rango bien espacioso, lleno de colores, de diferentes géneros. No podemos decir que estamos en casi un género, porque hacemos desde bachata hasta urbano, un poquitico de salsa, un poquitico de pop, incluso a veces incluimos un poco de rap entre las canciones, en fin. Y realmente la característica del dúo Montero es mucho ritmo, mucho sabor, también tiene toques de cubanía, tiene toques de todo el mundo, está fusionado. Y entonces, en esta canción que viene ahora dedicada al verano, por eso involucramos a Sauma con sus colores, con sus pinturas representativas, que de verdad que tienen una característica especial, ahí lo van a ver a toda la gente que quieran ver su obra, que pueden ir a su página, para que vean que es un maestro de toda la rama de colores. El Picasso de Cuba. El Picasso de Cuba, no es que lo diga yo, lo dice el mundo. Sauma, no, perdón, perdón. Sí. De verdad que estamos muy contentos por estar haciendo este trabajo con él, involucrando nuestro sabor cubano, con sabor internacional, y la pintura de Sauma. Sauma, ¿cómo es este proyecto? Obviamente sé que vienen muchísimas cosas, pero ¿en qué otra manera podría seguir trabajando con dúo Montero? Yo creo que no hay límites. Es más, ya creo que estamos iniciando algo que queremos hacer, una mezcla que queremos hacer entre el arte y todo lo que tiene que ver con todos nosotros los latinos, los hispanos, que no se puede decir mucho todavía, pero yo creo que podemos seguir el arte y la música se unen, el arte, los colores. Un video sin colores se ve, blanco y negro, sí, pero cuando le sumas el color, enseguida ves esa alegría y ves esos tonos de la rama que trae un video. Y más con su música, o sea, la música de ellos, caribeña, latina, cubana, hispana, con mi arte que viene también de raíces cubanas, latinas, hispanas, con muchas influencias. Yo creo que esa es la mejor instalada que estamos haciendo. Sí, 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 y yo estoy muy contenta porque en este video de verano a mí me toca mencionar a México porque es como vivía ahí. Yo dije, bueno, déjenme en esa parte a mí. Y lo dije con tantas ganas y con tanta fuerza que de verdad que me da mucho orgullo porque realmente amo a México. Ahora que vamos con este tema de ya las canciones y todo, cuéntenme las canciones que están en ya plataformas digitales, los sencillos, ¿cuáles son? Cuéntenos, cuéntenos más sobre esto. Bueno, ya, desde hace unos tres años. Bueno, tenemos tres. El primer álbum. Exacto, el primer álbum. El primero. El debo preguntar, ¿qué año fue? Hace como tres años ya que estamos trabajando o escuchando. No, cuatro, cuatro. Como cuatro años. Pero bueno, el primer álbum que salió fue El Amor Existe, que salió hace unos cuatro años. Y a partir de ahí hicimos dos hippies más. Uno que se llama El Amor Detrás de la Tormenta. Después de la Tormenta, discúlpeme. Y Camino, que fue el último. Y ahí está. Ese salió ahora el 12 de febrero con cinco canciones. Y también tenemos tres sencillos más también en las plataformas, aparte de los álbumes. Quiere decir que ya tenemos un diapasón de música, donde ya hemos brindado muchos conciertos aquí en Miami, donde la ciudad ya nos llama para representar a los miamenses. Y nosotros estamos muy orgullosos de eso, la verdad, porque nos los hemos ganado con mucho trabajo. Nosotros estamos esperando a que nos inviten de México. Yo en México, y por favor, para los que no conocen, y a lo mejor algunos me recuerdan, yo hice un disco que se llama No Puedo Esperar, que estuvo en las plataformas digitales. Estuvo con la disquera Musar. Y bueno, ese disco fue donde yo conocí a Eder, que le doy muchos saludos. Y muchas gracias por la invitación. Ahí hice un trabajo único, un trabajo, como decirte, como solista. Y después, bueno, ya cuando me lancé aquí a Miami, conocí a Luis. Y tenemos todo este trabajo ya hecho en todas las plataformas. Somos votantes de los Grammys. De verdad que estamos haciendo una labor muy constante. ¿Cuál es la canción más descargada? La más descargada es Don't Gorry, Be Happy, por 4,000 personas, que fue del segundo EP después de La Tormenta. Que sienten esta emoción de que allá las personas ya lo estén reconociendo su trabajo, su música, y que además no vayan solos, sino que vayan acompañados de un artista, que es lo que ahorita necesitamos, artistas. Salma, de verdad que tenemos cada aventura todos los fines de semana. La pasamos súper bien. Salma es una persona, aparte de talentoso, es súper buena gente, súper honesto, generoso. Nosotros la pasamos súper bien con él. Es como desde que nos unimos y empezamos a hacer este proyecto y a vernos y a ir a lugares a conocer, a exponer nuestras ideas, a reunirnos, etc. También con nuestro productor y con el de marketing, también nuestro gran amigo Agua Poeo. Cada vez que nos reunimos es prácticamente como una fiesta, es como una hermandad. Y realmente estamos súper contentos con eso. Y me gustaría también mencionar que Salma es uno de los 10 artistas más afamados del medio que está entre Gloria Estefan. ¿Fue seleccionado? Salma, ¿tú puedes hablarle un poquito más de eso? Ah, bueno, sí. Fui seleccionado como uno de los top 10 Cubans. Es una organización que escoge todos los años específicamente a un cubano que se destaca en el arte, o la música, o en el cine. Y este año también fui escogido otra vez como ese artista en la parte plástica. Así que para mí es un gran honor estar a nivel y estar acompañado de todos esos colegas y amigos que son parte de ese top 20 Cubans. Así que para mí es un gran honor. Y nada... Y nada... Esto que estamos haciendo... Eh... Montero, nunca se sabe. A lo mejor ganamos el primer premio, el mejor video y el mejor... Ahí vamos. Vamos. Tenemos que romper el premio con los genios. Lo grande. Esta canción está muy rica, la verdad. Tiene mucho ritmo, mucho sabor Y creo que en cada faceta le hemos echado muchas ganas. El productor hizo la mejor intención porque nosotros cada día solvamos un poquito más el peldaño, los arreglos sean mejores. El que hace el video que también va a cantar con nosotros, que fue una sorpresa. También es un chico con mucho talento y va a dar lo mejor de él. Ahora Sauna se nos une y le da una capa de colores a todo lo que estamos haciendo. Y de verdad que estamos muy orgullosos y muy entusiasmados por hacer lo que estamos haciendo. ¿Me pueden decir cuál es la nueva canción? ¿El nombre? ¿Ya está el video? ¿Dónde está? ¿Cuándo sale? Si no ha salido. Cuéntenme del video. De hecho es la sorpresa. La canción ya está grabada. Se va a llamar Dale que llegó en verano. Y vamos a estar haciendo el video ahora el próximo 5 de junio. Ahí es donde vamos a estar haciendo una presentación especial. Es un feature que a nuestro amigo Sauma y también a nuestro amigo Ney Berápari. Porque Sauma también va a actuar en el video. Ya tiene su personaje y todo, su ropa preparada. Estamos preparando una sopa, pero una sopa, un maggiaco. Bien rico, un ingrediente. Para darle a nuestra cultura, la cultura latinoamericana, otra forma de la música. Creo que todos estamos contentos porque es una cosa diferente, es una cosa que no se ha hecho anteriormente y se está haciendo ahora otra vez. No que no se haya hecho anteriormente, es posible que lo hayan hecho, pero la forma que lo estamos haciendo y lo estamos llevando con una tan contento, con tanta felicidad y con tanto empuje que lo estamos haciendo todos. De Pichaco hasta todos los que están siendo parte del video. Lo estamos haciendo de una forma que estamos creyendo mucho en esta fusión que se está haciendo. De verdad, muchísimas felicidades. Me gusta como esta fibra que traen como de apoyo, que eso es lo importante, de verdad. Y quisiéramos, obviamente, después tener los detalles también para que lo puedan ver en Pollux Web. Y obviamente el lanzamiento va a ser en sus redes sociales, así que si empezamos con Duo Monteros, que nos digan sus redes sociales para que ahí no pierdan el dato. Claro que sí. También me gustaría invitarlos a todos a que vayan a nuestro canal Monteros Music y encuentren el video Las Bahamas, que casi ya nos pasamos de la mitad de medio millón. Y entonces con este video del verano, que se va a llamar Dale, que llegó el verano. Dale, porque como somos cubanos, quisimos ponerle como que la coletilla esa de Dale, que llegó el verano. Entonces que la gente lo busque, que lo encuentre y que nos gustaría también que vieran todo nuestro trabajo. Que todo este tiempo de la pandemia nosotros hemos hecho ya dos EP y dos sencillos con muchos videos de diferentes estilos. Y hemos invitado a la comunidad de Miami, a muchas personas, a muchas familias a que nos apoyen, para que ustedes vean un poquito y conozcan también de nosotros, porque toda esta gente ha participado. Y ahora viene otro grupo de personas que nos va a apoyar en este video también, junto a nuestro amigo Salma. Entonces, bueno, las redes, te digo que Monteros Music nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en iTunes como Monteros, pero las ligas están ahí, ¿verdad? Sí, no, no, si van a YouTube, van a poner Monteros Music, van a encontrar nuestro canal y ahí están todos los links para todas las demás redes. Al igual que conmigo, conmigo van a SalmaTheArtist, SalmaTheArtist.com y ahí van a ver también en YouTube, ahí también van a ver mi website, van a ver todas mis obras, todas las cosas nuevas que vienen, con esta linda pintura que tienen aquí atrás, que están viendo, que es una pieza que ahora va a salir en la próxima botella de vino, de la colección de vino que yo acabé de sacar. Esta es la segunda pieza, la segunda foto que va a estar imprimida en el cristal de la botella de vino. Y ahí la están viendo y México, México la está viendo por primera vez. En exclusiva y en PolluxWeb. No, ustedes ven esa botella y está increíble y está una obra de arte, está grabado en oro. Y el vino riquísimo también. Con su firma y de verdad que está súper lindo, yo estoy seguro que al que le gusta ese estilo lo va a ir a buscar. Seguramente nosotros íbamos a ir a buscarlo porque obra de arte más vino, la combinación perfecta. El video también, el vino de él representando todos esos colores lindos y que bueno, y que viva México, realmente lo amamos mucho y me encantan los tacos. Y no olvidemos que estamos en vivo, mandamos un saludo a Olayo, Fede, José, Rob y por favor hay muchas personas que están aquí siguiéndonos en vivo. Manden un saludo por favor que estamos aquí conectados. Desde Miami, desde corazón. Que nos esperen con este nuevo proyecto, estamos también mencionando no solo a México y a Cuba, estamos mencionando a Colombia, estamos mencionando a varios países porque la verdad somos una hermandad y tenemos que estar unidos. ¿Y por qué no unir el arte y la música? Si los regatoneros se ayudan, ¿por qué nosotros no nos vamos a ayudar? ¿Verdad? Y yo estoy en Miami. Damos un abrazo, un beso bien grande desde Miami y que pronto podamos estar en México y podamos enseñar a Dios que vamos a hacer. Que busquen nuestros videos ahora Las Bahamas para que lo vean y conozcan un poquito de nuestro sabor. Las Bahamas por Monteros. Y hablando de apoyo, díganme, ¿tienen disquera, manager? ¿Qué pasa ahí? Nuestro productor se llama Juando Pichaco, es una gran persona, es súper talentoso y ha sido nuestro productor por más de cuatro años y él es a la vez nuestro manager y nosotros somos parte de su disquera. Excelente, hay que mencionarlos porque son parte del equipo. El de marketing es el que va a subir al millón de los views que se llama Ango el Puello, es el que hace toda la magia de internet. Él es clave, es parte clave de este equipo. Y al director del video que también va a cantar en la canción, que tiene un sabor cubano con mucha energía, lo van a ver ahí, se llama Neiber Álvarez. Y bueno, ahí nuestro amigo Sauma también les comentará. Y yo sé que ya nos dieron muchos detalles y así de lo esperado y de la felicidad que da ver ya los proyectos realizándose, pero me gustaría terminar con una pregunta de ¿cómo se visualizan en un futuro? ¿Dónde va a llegar Duo Monteros? Bueno, yo me visualizo, a los dos, por supuesto, nos visualizo viajando por el mundo, llevando nuestra música a todos los rincones del mundo. Especialmente por Latinoamérica, empezando por México. Claro que sí. Y a todos esos artistas votantes que nos ven, que escuchen al Duo Monteros para que puedan saber un poquito más de nosotros. También quería decir, y que hoy nos acaban de dar la noticia, o ayer fue, ¿no? Que tuvimos, una de las canciones de nosotros fue seleccionada en una película. Un documental. En un documental dedicado a una experiencia de... De eso, de la pandemia. De la pandemia. Y estamos muy orgullosos de eso, porque estamos representando también a toda la comunidad con este documental de Fátima Ali. Excelentes noticias, de verdad. Deseo que todo se cumpla y poderlos ya tener en el futuro aquí en México. Pero digo en el futuro, porque con el regreso de los conciertos en vivo, más presencial y todo, a esta parte que ya nos hace falta. Y Sauma, de verdad, creo que sabemos a dónde vas a llegar, ya con estos reconocimientos que están llegando a ti. Pero aún así, ¿dónde se ve Sauma en un futuro? Sauma se ve siguiendo, mostrando mi obra, creciendo mi obra, haciendo nuevas ideas, nuevos estilos, siempre con el estilo mío. Y seguir participando con Montero en todo lo que podamos hacer. Y en todo lo que venga en el mundo de la música. Yo creo que hay un espacio muy grande y yo creo que me veo muy pronto por México. Sí, ya tenemos otra canción con Sauma para diciembre. Y tenemos también ya preparado con nuestro productor, porque él lo prepara todo por año. Ya comenzamos a hacer el próximo disco del año entrante, que es Romántico, del Dudo Montero. Es que nuestro productor es un niño muy aplicado y él hace las cosas con antelación para organizarnos todo el año, para poder... Pero con mucho talento que tiene. Mucho talento, mucho talento. Él también es cubano, también es un cubano graduado, es jazzista, pero aparte de eso, fue director de las tarimas de los Billboard por 15 años. También fue manager de Di Santiago. Es una persona con mucha preparación, mucho conocimiento y nosotros tenemos el orgullo de decir que es nuestro manager y productor. No solo de nosotros, también tiene otros artistas. Y casi papá, casi ya, porque nosotros estábamos si fuéramos los hijos. Gracias, Ana, por tantas cosas lindas y por darnos la oportunidad y a Eder también. Esperamos que cuando visiten México nos visiten también a nosotros y la entrevista ya pueda ser en persona y no a través de una computadora. Gracias a toda la gente linda de México que me escucha y que nos vea aquí, que los quiero de corazón. Y que yo espero volverlos a ver. Tengo muchos, muchos amigos y tengo hasta familia ahí en México. Digo familia porque realmente lo siento como familia. Luis Montero, Jordani, Sauma. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, mucho éxito. Saben que aquí en PolluxWeb tienen un espacio. Ya sea, esperemos que siga siendo juntos, pero también, Sauma, si en algún momento tienes algo, noticias que darnos, aquí tienes un espacio también. Mantente ahí el gasto de todo lo que está sucediendo. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Nada, que esperemos que nos escuchen, que nos conozcan y que vayan a ver nuestro video Las Bahamas por los Monteros, por el dúo Montero. Gracias por todo y que, bueno, ha sido una gran oportunidad que México ha podido ver un pedacito de nosotros tres. Así mismo. No lo olviden, chicos, las redes sociales, lo siguen a ambos, a los tres, porque esto es un trabajo en equipo. Así que, chicos de PolluxWeb, nos vemos la próxima y no olviden, enciendan sus sentidos. Gracias. Dale. Bye, bye. ¡Adiós!